Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y hoy el Dorito mamadísimo y yo, aquí acompañado con su skin de 30 pavos, de 30 pavos, madre mía, de 30 gemas y la otra skin de 30 gemas que me da rabia que no se vea en el mundo conforme va andando, no se le ve la espada espada que también me gasté sus 30 gemas en él, pero bueno, no importa, aquí lo tenemos como siempre acompañándonos este maravilloso meme que nos ha acompañado durante todo este tiempo de 7 Delicings Grand Cross me ha encantado, esto me ha llevado a hacer cosas increíblemente absurdas, como insisto, comprarle equipamientos a un personaje que prácticamente no voy a usar nunca e incluso subirle la ultimate, he gastado 4 dupes de las monedas de platino en subirle la ultimate a este tío, cosa de lo cual me arrepiento, me arrepiento muchísimo, pero al mismo tiempo gente yo creo que merece la pena, yo creo que por los memes gente todo es más que suficiente, así que sin más, insisto tanto Dorito como yo estamos 100% contentísimos de anunciar este proyecto el proyecto que llevo preparando aproximadamente 2, 3, incluso un mes diría yo 3 semanas, un mes aproximadamente, el cual es la Dorito Cup gente, he de decir que me han ayudado bastantes personas, sobre todo mis mods de Twitch cosa que agradezco muchísimo y también a Rasen por hacer lo que es la imagen del torneo que se lo ha currado increíble y está brutal y aparte a Lucio por prepararme un par de cositas que veréis el día del torneo que os van a molar un montonazo pero al fin y al cabo gente, aquí tenemos el primer torneo de Seven Deadly Sins Grand Cross por si había alguna persona que no me conociese, hola, soy Kase antes subía vídeos, antes, me caracterizaba por ser main Naruto Blazing desde que salió el Grand Cross obviamente le he estado dando muchísima caña me parece un juego increíble, lo digo por si alguien no me conocía y haya llegado aquí por el torneo y demás subo vídeos de Grand Cross, subo vídeos de Naruto Blazing así que si no estás suscrito te invito a suscribirte que es totalmente gratuito y bueno, vais a tener contenido de ambos juegos, sobre todo el Grand Cross también por si os interesa, que al fin y al cabo este torneo es de Grand Cross y entiendo que si has llegado a este vídeo es porque te interesa el Grand Cross pero bueno, insisto, Dorito Cup, primer torneo, obviamente no oficial de Seven Deadly Sins Grand Cross que se va a organizar en el canal y obviamente digo primer torneo porque va a haber más esto significa que va a haber más torneos más adelante obviamente sí, tanto si esto va mal como si va bien aunque creo que va a ir perfectamente bien, tengo mucho hype y creo que muchísima gente tiene muchísimo hype por lo que se pueda venir en este torneo por lo que pueda ocurrir en este torneo estoy seguro que este juego nos va a dar muchísima más variedad de aquí en el futuro y obviamente vamos a poder hacer más torneos con normas especiales, que eso es lo que me gustaba sobre todo hacer en el Blazing para que no fuesen siempre los mismos equipos esto era algo que me gustaba muchísimo y era poner normas especiales a la hora de modificar o de poder crear un equipo para que no siempre estuviésemos con los equipos meta en particular para este torneo no hay ningún tipo de norma especial cada uno ha podido jugar con el equipo que quiera siempre y cuando obviamente tengamos claro que vamos a jugar en el PvP normal no vamos a jugar en Elite de momento aunque tengo pensado que en futuros, en posteriores torneos hagamos PvP en Elite pero bueno, de momento estamos jugando en normal y cada uno puede jugar con los personajes que quiera insisto, no hay ningún tipo de restricción la descripción se llevó a cabo el otro día en Twitch bueno, quien dice el otro día dice ayer en el momento que estoy subiendo este vídeo aproximadamente, ya os digo ayer, hace 24 horas hicimos la descripción por Twitch para todas aquellas personas que se pasaron por el directo pues tuvieron la oportunidad de inscribirse y por si tú no sabes que hago directo todos los martes, todos los jueves y todos los domingos en Twitch no dudes en dejar tu pedazo de follow en el canal de Twitch que tienes en la descripción y aparte seguirme por Twitter que por ahí comento bastantes cositas pero ya os digo, ya tenemos la descripción totalmente cerrada tenemos a 16 personas preparadas para partirse la madre el domingo en el torneo el día 19 de abril de 4 a 10 de la noche realmente este horario puede ser relativamente cambiante mi intención es empezar a las 4 pero el torneo me gustaría empezarlo aproximadamente a las 5 y a partir de ahí lo que tarda en acabarse yo he puesto hasta las 10 pero realmente puede incluso acabar antes porque todo depende de cómo se den las partidas y cómo se dé la organización que espero que esta vez vaya bastante más fluido y que tenga bastante más calidad que los torneos que he hecho en el Blazing que alguna vez hemos tenido algún que otro problema pero al fin y al cabo de gente insisto, tengo muchas ganas de enseñaros esto tengo muchas ganas de hacer esta primera Dorito Cup insisto que el Grand Cross es un juego que me ha enamorado es un juego que me flipa y hacer este tipo de eventos que me por así decir, me diferencien de otros que he hablado de ese contenido pues la verdad es que me alegra muchísimo y espero que lo valoréis espero que simplemente os lo paséis guay que os paséis por el directo y en el caso de que no podéis pues mira, ya subiré el vídeo a YouTube pero ya os digo que en el directo nos lo vamos a pasar bastante mejor ¿qué es lo que haremos? pues va a ser un torneo, insisto, de octavos de final desde octavos un total de 16 participantes y obviamente pues hay que llegar a ser el mejor ¿qué pasa? que esta vez sí he puesto premio normalmente no ponía premio en este tipo de torneos porque hasta el momento pues no os voy a mentir no he tenido muchos ingresos tanto de YouTube como de Twitch y a día de hoy pues sí que es cierto que me va un poquito mejor sobre todo con la entrada de Grand Cross estáis apoyando muchísimo el canal pero muchísimo obviamente bueno, siempre molaría que fuese un poquito más pero al fin y al cabo estáis apoyando mucho los vídeos y obviamente eso me permite hacer este tipo de cosas vamos a poner un premio sé que no es un premio increíblemente grande pero al fin y al cabo es por así decir simbólico y más adelante si esto funciona bien me comprometo a mejorar la Champion Pool madre mía, que esto no es el LOL me comprometo a mejorar el Price Pool para que obviamente tanto primero como segundo como tercero se puedan llevar un premio en este torneo por desgracia solo se va a poder llevar premio el primero y el primero lo que se va a llevar va a ser 10 euros de saldo o en Google Play o en iOS Store o en la tienda de iOS no sé exactamente cómo se llama en la Apple Store y simplemente sí que es cierto que no es la gran cosa son 10 euros pero mira gente por lo menos te puedes permitir comprarte el pack semanal en este caso corre de cuenta de que hace y simplemente pues mira pensad que es un torneo for fun que sí, hay premio al final pero simplemente es para pasarlo guay que es el principal objetivo y pasar una tarde jugando entre los colegas y teniendo, bueno, un ratito PvP que para mí es el modo juego más divertido de este juego así que nada gente el torneo, insisto será llevado a cabo el domingo día 19 de 4 a 10 de la noche en el canal de Twitch y aquí tenemos preparado de nuevo cortesía de Rasen este pedazo de overlay con el bracket que aún no está obviamente preparado porque no quiero que veáis quién se va a enfrentar contra quién insisto, ya tenemos a todos los participantes si quieres estar al tanto de próximos torneos obviamente insisto te recomiendo que me sigas en Twitter y en Twitch porque ahí es donde vamos a organizar absolutamente todos donde la gente se está preparando y está preparada para apuntarse y demás así que insisto no dejes de pasarte por los directos y sin más ya os digo yo que va a ser muy pero que muy divertido tengo muchas ganas de llevar a cabo este proyecto y tengo intención de de traer algunas personas para castear algunas partidas yo no voy a participar esta vez aunque el ganador se enfrentará a mí en una batalla final no es porque yo sea mejor ni nada por el estilo pero el ganador se enfrentará a mí en una batalla final y también si me gana aparte del premio de 10 euros pues le regalaré una sub y si ya está suscrito al canal de Twitch pues también le regalaré o bueno decidirá él qué hacer ¿vale? al fin y al cabo pues regálame la sub al mes que viene o regálasela a alguien que te apetezca a ti o aleatoria pero bueno gente ya os digo espero que os paséis por el directo el domingo va a ser esto increíble creo que es uno de los proyectos que más ilusión me ha hecho hacer en YouTube desde que bueno YouTube y en Twitch en general desde que desde que he empezado aquí me encanta hacer eventos que unan a la comunidad y creo que esto es más que increíble me encanta entrar a un directo me encanta entrar a un directo a una persona random y que todo el mundo hable del Dorito y que me cuoteéis en cada imagen en la cual os ha salido el Gryamore y me digáis el Dorito el Dorito el Dorito me encanta de verdad haber creado esto me hace muchísima ilusión que se haya convertido en meme me hace muchísima ilusión creo que los memes lo mejoran absolutamente todo así que os digo estoy muy 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 contento así que ya sabéis gente torneo domingo 19 de abril a las 4 de la tarde empezaremos posiblemente con los preparativos y demás a las 5 empezarán las partidas y el ganador se llevará un total de 10 eurillos que insisto no es la gran cosa pero bueno algo es algo para insisto futuros torneos pues os recomiendo pasaros por ahí informaros y sobre todo estar al tanto de mis redes sociales tanto Twitter como Twitch que se agradece muchísimo así que gente espero que os lo paséis muy guay en dicho torneo nos vamos a ver el domingo obviamente el domingo os avisaré por aquí también de que va a empezar el torneo os lo pondré un mensaje en la comunidad y también os os pondré un pequeño vídeo recordatorio pero esto va a petarlo gente esto va a petarlo tengo muchas muchas ganas más adelante haremos versión creadores de contenido más adelante haremos versión yo que sé equipos cosas por el estilo yo creo que puede estar muy 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 divertido pero bueno tengo mucho hype gente nada más nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis si te gusta el contenido de Gran Cross si no conocías este canal hasta el momento te aconsejo que te suscribas que vais a tener muchísimo contenido y nada más nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau